Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi cocina italiana. Hoy día vamos a ver cómo se prepara una de las recetas clásicas de la tradición italiana, un sugo hecho con totani, o sea, con calamar, una salsa hecha con calamar para sazonar la pasta. Digamos, con este tipo de recetas se puede comer un primer plato y un segundo plato y, créeme, es de chuparse los dedos. ¿Estás listo? Muy bien, entonces, sigla y comenzamos nuestra preparación. ¡Olé! El primer ingrediente que necesitamos es un kilo de totani. Es un tipo de calamar, pero la diferencia entre el calamar y el totani es bastante clara. Por ejemplo, en el totani, que son este tipo de calamar, adentro de los bracitos tienen algunos dientes. Mira, aquí tienes algunos dientes y esto hay que sacarlo. En el calamar clásico esto no hay. Vamos a ver cómo se limpian porque esto creo que es una de las cosas más importantes. Bueno, antes que todo tenemos que dividir la cabeza del cuerpo así, en esa manera. Vamos a vaciar bien todo lo que está adentro de la barriga, más que todo esto que es un, digamos, una espina, ok, transparente, que cuando usted pone el dedo adentro encuentra muy fácilmente. Y esta hay que eliminarla bien. Lo lava bien así, simplemente con agua, ok, lo vacía bien por adentro y ya. Esta parte está lista. Bueno, te voy a enseñar muchas cosas en esta limpieza. Otra cosa que tenemos que sacar es todo lo que estaba adentro de la barriga, ok, que quedó pegado a la cabeza. Esa parte, esa parte no se come, esa se bota. Ya, listo. Regresamos a la cabeza, al chufo. Tenemos que sacarle la boca. Miras así, ahí, tac, muy simple. Y se saca la boca. Perfecto. El pico, el beco, como se llama en italiano. Ahora, con una tijera, hacemos un corte en la parte baja de los ojos. Ten cuidado porque te va a ensuciar, ok. Aplazar bien y sacar los ojos. Así, muy simple. Y se va a mojar bien, a remojar bien con un poquito de agua. Ahora, como te estaba diciendo antes, aquí, mira, aquí adentro de donde está la ventosa de los tentáculos, hay estos pequeños dientes que salen rápido, salen fácil. Pero, créeme, hay que sacarlo porque si te lo encuentras cuando vas a comer, parece que estás comiendo arena, ok. Dice, ay, no se ha limpiado bien. La verdad es que son cartilagenes que son muy duras, muy fáciles. Y para sacarla, simplemente se hace en esa manera. Mira, así, muy simple. Y ya se van a eliminar todita, todita, todita. Todavía no hemos terminado de limpiarlo. Y te voy a enseñar una cosa y te voy a explicar otra cosa. Primero te lo enseño. Una vez que están todos limpios, lo ponemos todos adentro de una bulla, ok. Y le añadimos sal grueso y le añadimos un poquito de agua. Y hacemos ese trabajo. Cuando usted cocina el pulpo, calamar, la sepia, o cualquier tipo de otro pescado así, marisco, pescado, entonces de ese tipo, ok, que tenga tentáculos, ya, ya sabe de qué estamos hablando. Tiene que hacer ese tipo de limpiezas así con la sal gruesa y agua. Mezclar, mezclar, mezclar. Porque mira cómo te está saliendo el agua sucia. ¿Por qué? Porque ese tipo de, digamos, de molusco, de mar, porque así se llaman, tiene una baba en la piel y esta piel captura arena y captura mucha impuridad. La sal que hace tiene un poder un poquito corrosivo, o sea, que va a derretir esta baba. Entonces, cuando se va a derretir esta baba, que queda adentro de la... Mira, 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 toda agua sucia. ¿Por qué? Porque es tan sucio. Ok, porque la piel captura impuridad. Es muy importante hacer ese tipo de limpieza. Es muy importante porque si no van a tener sabor amargo, si no van a tener... Y más que todo te van a comer basura, ok. Entonces, una vez que están todos perfectamente limpios, ahí están. Y necesitamos un kilo. Después, la salsa de tomate. Necesitamos más o menos unos 500, 600 gramos. Uno o dos chalotes. Ají, al gusto. Un poquito de orégano. Unos 100 gramos de aceitunas. Dos anchojitas de esta en aceite. Alcáparas, al gusto. Perejil. Después, sal grueso para... Lógicamente, para cocinar la pasta o también para todo. Un vaso de vino blanco. Aceite extra virgen de oliva y pimienta negra. Ok. Comenzamos entonces la preparación. No te preocupes porque abajo en la descripción te voy a poner todos los ingredientes. Ok. Muy bien, entonces. Comenzamos a picar bien el chalote. Y lo ponemos adentro de una olla de ese tipo. Y le añadimos aceite extra virgen de oliva. Cuando cocina, cocina siempre con producto de buena calidad. Porque esto es muy importante. Esto es fundamental. Ok. Para obtener buen resultado. También en el sartén, encender el fuego, le añadimos las dos filetes de anchojitas. Las alcáparas y el ají picado. A fuego medio o bajo. Comenzamos a hacer así el sofrito. Tenemos que hacer el sofrito hasta que los dos filetitos de anchojas se van a derretir totalmente. Los filetitos de anchojas dejan un sabor, un perfume de mar que, créeme, es algo increíble. Es absurdo el perfume y sabor de mar que van a dejar. Una vez que llegamos a este resultado, o sea, que el chalote comienza a ponerse un poquito transparente. Un poquito a la vez, no todo de una. Le comenzamos a poner adentro el, digamos, el calamar o el tótano. Ok. También esta receta la puedes hacer con calamar, con pulpo, con tótano, con lo que te gusta. Ok. Con la sepia. Sin ningún tipo de problema. Eso parece que son grandes. Pero recuérdate una cosa que pulpo, calamar, tótano, se vas a poner una tercera parte. Una vez que sacas su agua, vas a hacer una tercera parte del tamaño que tiene cuando está cruda. Entonces, recuérdate eso. Por eso que yo lo dejé entero. Si era muy grande, lógicamente lo iba a cortar. Pero, así es. Despacio, despacio, se pone todo. Y cuando comienzan a sacar su agüita, le añadimos un vaso de vino seco. Ok. Un buen vaso de vino seco. O sea, seco que significa que no es dulce. Ok. Vino blanco seco. Fuego alto. ¿Por qué? Porque queremos que se evapore la parte del alcohol del vino, pero que quede el sabor. Por eso que también, recuérdate una cosa, que cuando se cocina con vino, es importante que siempre utiliza un vino bueno para comer. Ok. Porque si no, el alcohol se evapora y el sabor malo del vino se queda adentro y va a comer algo que no está bueno. Ok. Si por si acaso te das cuenta que no se evapora la parte del alcohol, le pones la tapa como yo hice, le sacas la tapa después de un minutito y ya, todo el alcohol se evapora de una. Añadir la salsa de tomate, un poquito de pimienta negra en polvo molida y la sal. No le pongas mucha sal, recuerda que la sal también la puede poner en la parte final para arreglar, ok, la sazón y el sabor de la sal. Y mira como se está cocinando, perfecto. Ahora, le ponemos la tapa y fuego alto hasta que comienza otra vez a hervir. Lógicamente le pusimos la salsa de tomate, entonces lógicamente ya no está herviendo. Pero cuando comienza otra vez a hervir, bajar el fuego y cocinar por 45 minutos. ¿Por qué razón tenemos que cocinar por 45 minutos? Porque el tomate, para que sea digerible totalmente, con la tapa media abierta, es importante también eso, necesita 45 minutos de cocción porque las células del tomate son bastante duras, ok. Entonces, ¿qué pasa? Que va a ser digerible si lo vas a hacer en una cocción de 45 minutos. Menos de cocción no vas a ser digerible y no vas a tener todo el sabor, el verdadero sabor y los beneficios, el licopene, que es un antioxidante muy, muy importante, ok. Lo último, 5 minutos de cocción a fuego bajo, ok. Entonces, cuando comienza a hervir, bajar el fuego y cocinar por 45 minutos, le añadimos las aceitunas, sin hueso, lógicamente, y el orégano. El orégano es espectacular. Esto es todo el sabor del mar Mediterráneo. Esto es el secreto de la cocina italiana. Buen aceite extra virgen de oliva y perfume y sabor del Mediterráneo. Mira qué lindo que es. Mira, es espectacular. Ahora, ya esto está listo, ¿qué vamos a hacer? Comenzamos la cocción de la pasta, entonces ya le pongo la sal en el agua que está hirviendo, ya le pongo la pasta a cocinar y ahorita voy a picar un poquito de perejil. Recuerda una cosa, el perejil es uno de los ingredientes importantes por esta receta, pero no se pone en la fase de cocción, ok. Y se pone solo al final y se pone a crudo. ¿Por qué? Porque el perejil deja sabor amargo, ok. Y se lo vas a cocinar. Si está crudo, ok, en la fase final no deja sabor amargo y vas a dar un sabor, es un valor agregado, un valor más importante, ok. Mira, ahorita yo aquí en el sartén, yo le puse un poquito de este zumo, de esa salsita, ¿no? Con el calamar, con el totan y con todo. Y la pasta ya casi está lista. Y la voy a terminar aquí adentro. La voy a poner adentro del sartén. Saltear bien. Mezclar bien. Apagar el fuego y añadirle, sí, el perejil, también un poquito de aceite extra virgen de oliva y un poquito de pimienta. Y ya ahí se puede consumir sin ningún tipo de problema. ¿Y qué hacemos con la salsa que nos queda? Porque hicimos bastante. Simplemente la guardamos en la refri por tres días sin problema. O mejor, la podemos guardar adentro del recipiente pequeñito, adentro del congelador, por meses. Sin ningún tipo de problema. La sacamos, ya la tenemos lista, esperamos que se descongela. Y ya podemos cocinar otra vez un plato así tan rico, ok. Simplemente la ponemos adentro del sartén y le vamos a añadir la pasta. Y como te he dicho antes, a fuego apagado, perejil picado, fresco, crudo y aceite extra virgen de oliva. Y ya, ahora, ahora sí, podemos comer. Lo agradezco mucho por su atención. Le recuerdo de suscribirse a mi canal, siendo la gente de compartir este video con todos mis amigos. Y darle un like porque para mí es muy importante. También le recuerdo que en mi sitio de internet está en español. Y encuentro todos mis videos recetas. Bueno, entonces, nos vemos en la próxima video receta. Besos y abrazos y los quiero mucho. ¡Chao! Ragazzi, ma che cosa ve lo dico a fare? Facciamo questa prova dell'assaggio, piano piano non tocchiamo il piatto, che non voglio fare dei disastri. Però guardate, cioè, no, vieni qua vicino, vieni qua vicino, perché voglio farvi vedere una cosa. Guarda l'armonia del sugo come viene catturato da questa pasta. Con questo profumo, che buono, mamma mia. Guarda, un ciuffetto, un ciuffetto di totene. Guardate, la tenera, eh. Faccio notare. Guarda, sembra che ve lo tenere. Guarda, nell'insieme. Non è questo, talmente tenero, che si scioglie in bocca. Una delizia, pazzesco. Mamma mia, ragazzi, provatela, fatela, poi dopo. Ti do muro, c'è la prossima video receta. Ciao.